Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar al profesor jirafales del chavo del 8 lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos dándole forma a la cabeza empezaremos haciendo aquí un óvalo más o menos de este tamaño alargadito, así por aquí arriba vamos a hacer un sombrero entonces vamos a hacer una línea curva y aquí vamos a hacer dos líneas que se juntan como para irle dando forma al sombrero por aquí una linecita y por acá vamos a bajar de esta manera ya tenemos entonces un poco la forma del sombrero vamos a hacer acá una nariz muy grande entonces por acá más o menos hasta aquí y desde acá vamos a hacer dos linecitas hacia abajo para darle forma al bigote y por acá una curvita que se vea que tiene la boca ahora por este lado hacemos como una especie de círculo justo encima de la nariz y por acá el otro ojito por la posición este se ve un poco más grande que este y aquí vamos a hacer dos rectángulos justo encima de los ojos para las cejas ahora por aquí vamos a hacer la orejita hacemos aquí una curva y acá entonces vamos a hacer acá una pequeña curva como para el cabello que baje más o menos así de tal manera que ya tengamos la forma de la cabeza vamos a ir bajando con el cuerpo vamos a hacer dos líneas para el cuello juntamos y aquí vamos a hacer entonces una especie de rectángulo bajamos más o menos hasta acá más o menos así sería la parte del tronco y por aquí vamos a empezar a hacer las piernas le damos un pequeño espacio hacemos una curva y bajamos alargado bien alargado un pie y por acá vamos a sacar el otro de esta manera así aquí vamos a cerrar y vamos a hacer aquí los pies voy a bajar dos líneas para cada pie luego aquí hacemos como un pequeño rectángulo bajamos y dándole como unas curvas vamos haciendo la forma de los zapatos aquí tiene tal vez como un poquito de tacón y aquí vamos a hacer lo mismo entonces hacemos aquí el rectángulo luego la curvita acá doblamos más o menos así y aquí vamos a hacer como un tacón ya tendríamos entonces también los zapatos vamos a hacer ahora acá un poco de detalle del traje como es un profesor es muy elegante entonces vamos a bajar acá dos líneas en diagonal luego hacia arriba de esta manera algo así por acá hacemos otro triangulito para hacer la forma de la corbata que baja de esta manera por acá vamos ahora a hacer los brazos del profesor entonces salen más o menos hacemos por acá hacemos una linecita que baja por aquí la parte de afuera así aquí juntamos y aquí vamos a hacer el bracito entonces vamos a bajar dos líneas aquí como en el medio y aquí vamos a hacer un rectángulo de esta manera voy a ir borrando acá acomodando por eso es tan importante el boceto siempre en lápiz que se vea que este brazo está así flexionado ahora por aquí vamos a hacer el triangulito del traje que baja por acá y luego la línea que divide como tal el traje hasta acá más o menos por acá en este brazo vamos a hacer que esté sosteniendo un ramo de flores entonces vamos a hacer acá un par de circulitos primero para las flores de esta manera hacemos unas curvas por aquí abajo vamos dándole formita a las flores por aquí podemos hacer otros círculos se vea que es un ramo siempre grandecito y por aquí abajo vamos a hacer un pequeño triángulo sería como el papel que sostiene las flores entonces ahora aquí vamos a hacer la formita del brazo que se vea que está agarrando y acá simplemente vamos a darle como la forma del brazo que se vea que está como por detrás de las flores aquí bajamos un ramito la parte de las ramas y listo ya creo que tendríamos nuestro boceto la forma básica ahora ya podríamos empezar a darle todos los detalles a nuestro dibujo entonces me voy a acercar para que podamos ver correctamente y ahora sí vamos a tomar un marcador entonces voy a empezar con la forma del sombrero entonces vamos a bajar por acá haciendo esta línea por acá la línea del sombrero que va hacia arriba juntamos y acá vamos a hacer la linecita como que divide es como la cinta del sombrero algo así por acá entonces va bajando la formita de la cabeza continuando aquí como la forma del cabello hacemos aquí la curvita de la oreja y ahora vamos a hacer aquí los detalles del rostro yo para los detalles del rostro prefiero usar un marcador un poquito más delgado porque no quiero que digamos se me vea como tan cargado el dibujo entonces todo lo que va por dentro lo voy a hacer con un marcador más delgado es decir este ojo este también aquí vamos a hacer la ceja por este lado la de este lado y creo que también la formita del bigote lo voy a hacer con ese marcador más delgado justo con la curva de la boca ahora esta nariz también creo que es mejor de esta manera creo que ya podría tomar el marcador grueso e ir bajando entonces todo el dibujo por acá esta formita así de la cabeza y acá perdón se me están olvidando las pupilas también voy a usar el marcador delgado entonces vamos a hacer lo que estemos mirando hacia el frente por acá y pintamos de negro las pupilas continuamos entonces con nuestro marcador el que es más gruesito nos vamos alejando un poco para que sigamos viendo a detalle el dibujo entonces por este lado vamos a hacer aquí las flores entonces voy a empezar haciendo los circulitos así para irle dando forma por acá así y ahora vamos a hacer acá la formita redondeadita de las flores por acá algo así vamos a hacer ahora acá la formita como del papelito donde están envueltas las flores entonces vamos a hacer acá como una pequeña curva que llega hasta acá y por acá otro pedacito que llega hasta acá aquí vamos a hacer entonces la formita de los dedos por acá se va como hacia atrás por aquí baja y aquí vamos a hacer ya como tal la forma donde sale la camisa entonces sube por acá baja por acá y lo llevamos hasta acá algo así aquí también continuamos bajando como el triangulito del papel y ahora vamos a tomar de nuevo el marcador más delgado para hacer aquí como el interior de la flor como una curvita así que se vea digamos esa formita así como de espiral que tienen las flores algo así tendríamos aquí este brazo vamos a tomar de nuevo el marcador grueso para continuar con nuestro dibujo bajamos el cuello juntamos vamos a hacer acá las linecitas del cuello por acá y ahora vamos a bajar acá esta línea de que divide el traje aquí se me olvidó en el boceto pero baja más o menos hasta acá al igual que esta hacia atrás y sube así aquí hacemos simplemente la linecita como que va uniéndose con el hombro y ahora vamos a hacer este brazo porque está por encima del cuerpo me gusta siempre hacer lo que está por encima entonces vamos a bajar acá esta linecita por acá por acá otra curva y acá una curvita algo así vamos acá terminando esta parte cerramos y hacemos una curva con la linecita por acá se vea que tiene el dedo flexionado subimos por acá igual y vamos a hacer así lo mismo que hicimos acá con esta curvita donde empieza digamos la camisa bajamos por acá igual y juntamos algo así vamos a bajar la parte de afuera del traje y aquí vamos a hacer el triangulito que se alcanza a ver lo mismo por acá que se alcanza a ver un poco más o menos así bajamos siguiendo los trazos aquí vamos a hacer por dentro la formita de la corbata triángulo alargado de esta manera ya podemos cerrar acá la parte de la camisa y ahora vamos a continuar con los pies entonces más o menos así nos ubicamos bien y vamos a hacer ahora la forma del pantalón la linecita acá del medio de los zapatos luego bajamos los pantalones muy alargados así por acá cerramos y ahora vamos a hacer los zapatos entonces para los zapatos vamos a seguir simplemente todo el contorno acá así lo mismo por este lado siguiendo acá la formita del contorno y luego juntamos al pantalón de esta manera así entonces ya habríamos terminado nuestro dibujo del profesor jirafales solo nos haría falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y así tendríamos nuestro dibujo de una forma muy fácil y rápida acá se me estaba olvidando perdón la curvita que cierra el sombrero terminada con갑 Asia límite ó ó ó ó ó ó ó ó ó ¡Gracias!